Si ya se fue Si me ha dejado Ya para qué Quiero yo vivir Si era su amor Lo más preciado Porque se fue Sin decirme adiós Un día sabrá Que para allá Un corazón Que la sepa amar Como el que hoy Ella dejó No ha de encontrar Y va a regresar Y yo estaré Aquí esperando A que con su amor Calme mi dolor Y ella vendrá Y hace llorar Y nunca más Me dejará Y si un amor Llega a encontrar Le desearé Gran felicidad Y ella de mí Nunca sabrá Si es de vivir Si es de morir Cuando el tiempo Haya pasado Nunca de mí Sabrá Nunca de mí Sabrá No nunca de mí Sabrá Sabrá No nunca de mí